El apoyo de la comunidad internacional a los afectados por la erupción del volcán de fuego no se detiene. En la ciudad de Nueva York, el concejal por el Distrito 10 ha ratificado donaciones por parte del pueblo neoyorquino. Y Dani Rodríguez es miembro del Consejo Municipal de Manhattan e informó en rueda de prensa que la organización Federación Hispana destinó 50 mil dólares, capital inicial de donación a los afectados por este desastre natural. Es nuestra responsabilidad estar con nuestras hermanas y hermanos guatemaltecos en el día de hoy, como en el pasado han estado con nosotros como dominicanos, hoy es Guatemala, mañana puede ser cualquier país de nosotros. Asimismo informó que una cuenta bancaria destinada para recaudar fondos de ayuda se habilitó con este dinero, en la cual invita al pueblo neoyorquino a unirse en este gesto de ayuda que será entregado a los afectados de esta emergencia. Hemos abierto una cuenta bancaria con la Federación Hispana, que es una institución que en los Estados Unidos es reconocida, tiene un nombre. Son de las personas que están poniendo este llamado, han puesto 50 mil dólares y nosotros esperamos que con eso podamos incentivar a que más neoyorquinos hagan esa contribución para asegurarse de que las víctimas de este desastre natural tengan todo el apoyo necesario. Así también el concejal informó que se hará una petición al gobierno federal para detener las deportaciones de guatemaltecos a raíz de esta tragedia, así como la planificación de un proyecto que buscaría la solicitud de un TPS para Guatemala, con el cual ayudarían al país por medio de los con nacionales que residen en los Estados Unidos. Estamos pidiendo junto a la coalición de inmigrantes que se defiendan los derechos de los inmigrantes guatemaltecos que están aquí, especialmente aquellos que no tengan su documento, llamando a que se haga un TPS, que se mande un derecho temporal a la persona que no tenga su documento al día. Es un llamado que lo estamos haciendo al gobierno federal para que las familias no estén divididas. Se espera que en los próximos días más miembros de la comunidad latina en la Gran Manzana se unan a este gesto de amor y solidaridad hacia los guatemaltecos que fueron afectados por esta tragedia que ha enlutado a cientos de familias. En el Alto Manhattan, Nueva York, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda.